Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a ese espacio de Poesía Más Poesía, iniciar el programa esta vez del número 268 para recordaros nuestra página web que se llama Poesía Más Poesía punto com, una revista de difusión gratuita de poesía. Así que si queréis suscribiros a la revista, es una suscripción gratuita y que todas las semanas recibéis la biografía, un resumen de la biografía de un poeta, así como una selección de poemas. Una revista formidable para todos vosotros. Para todos los niños, adultos y pasaditos de edad. Es decir que si te suscribís te mandan la revista. Eso es. Te llega. Online, online. Sí, sí, online. No va a aparecer el cartero ahí en tu puerta, eso no. En el correo electrónico. Y además tienes la posibilidad en los números que quieras de dejar tus comentarios, que se agradecen los comentarios de nuestros lectores, que los queremos. Y los anteriores también, ¿no? Todos los números. Todos los números. Todos los números. En el formato vídeo del programa que hacemos y en el formato donde pueden disponer de los poemas, de la biografía. Bueno, con gusto. Cuanto más suscriptores, más nos vamos a poner contentas. También para los profesores de literatura, del secundario. Es un material de lujo. Claro. Muy bien. Y hoy, ¿a dónde nos vamos? Bueno, hoy me ha tocado a mí y os voy a llevar a Uruguay, ¿vale? Empezamos con un monólogo de una María Eugenia Vaz Ferreira, que es la autora que he traído. Ha sido un descubrimiento porque lleva 30 años sin saberse de ella. Recientemente es cuando están hablando de ella. Y os voy a traer un monólogo, un trozo extraído de un monólogo que recibió un premio cuando yo era jovencita, con 18 años, y dice así. A más de todo esto, mamá no me quiere, pues me está reprimiento todito el día. Que por Dios, no haga versos, que eso es muy malo. Que me quedo soltera, seguramente, si hago poesía. Más yo encuentro, sin duda, que es preferible a una dicha pequeña ya revisada, una inmensa aventura que nunca llega, pero cuya esperanza mantiene el alma siempre encantada. De 1893. María Eugenia, es que fue una época de represión, ¿no? Entonces ella empezó a escribir poesía. Ella nació, María Eugenia Vaz Ferreira, nació en 1875, en Montevideo, y bueno, la fecha de fallecimiento es en 1924, también en Montevideo. Es hija de un comerciante portugués, Emanuel Vaz Ferreira, y de una descendiente de asturianos y portugueses, Belén Ribeiro, que es maestra de profesión, fue maestra de profesión. Ella era de una familia culta y acomodada de Montevideo, y bueno, fue la menor de tres hermanos, María Eugenia, y el segundo de ellos falleció antes de nacer. Su hermano, Carlos Vaz Ferreira, fue escritor, pensador, abogado de profesión, rector de la universidad y decano de la Facultad de Humanidades, pero, sin embargo, mantuvo ocultos muchos de los poemas de su hermana. María Eugenia Vaz Ferreira fue una poetisa uruguaya que, pese a haber dejado una muy buena colección de poemas, se considera uno de los secretos mejor guardados de su tierra. Dice que no existen antologías donde se recoja su obra y son pocas las personas que recuerdan a este personaje, dicen, tan imprescindible para las letras. Las charrugas, que charrugas quiere decir es un pueblo nativo americano ubicado en el siglo XVI entre los ríos Paraná y Uruguay. Las creaciones de María Eugenia Vaz estuvieron guardadas en el olvido por más de 30 años y pocos fueron sus poemas publicados en vida, y pocos más los que su hermano, Carlos Vaz Ferreira, permitió que vieran la luz. Dice que cuando falleció el hermano, el resto de los poemas fueron publicados, permitiendo que el mundo entero conociera, dice que a una de las poetisas más deslumbrantes de esta tierra, que podría ubicarse cerca de nombres como Juana de Ibarburu. Si queréis, pasamos a leer la primera ronda y la conocemos un poco en su poesía. Único poema Mar sin nombre y sin orillas Soñé con un hermoso mar inmenso Que era infinito y arcano como el espacio y los tiempos Daba máquina a sus olas Viaja madre de la vida La muelle y Elia cesaban a la vez que renacían Cuánto nacer y morir Dentro la muerte inmortal Jugando a cunas y tumbas Estaba la soledad De pronto un pájaro errante Cruzó la extensión marina Chojé, chojé Repitiendo Su quejosa mancha iba Sepultose en lontananza Goteando chojé, chojé Desperté y sobre las olas Me eché a volar otra vez Rima, ¿no? Canto verbal A ti, palabra mi suprema Dea Tiende sus alas la esperanza mía Aguilerrante del desierto humano Sin altas cumbres donde reposar el terio De las rutas infinitas Tiende sus alas como excelsa fuente Pródiga de belleza y de armonía Quiere beber en tu copa de oro Quiere bañarse en el agua sonante Quiere bañarse en el agua sonante Mudable en sus ritmos Diversa en sus glosas Y cuyo oleaje ya sacudido por vértigos fecundos O melodiosos de serenidad A ti, palabra que tienes la magia De sabiamente transmutar tu forma y ajustarla A la loca transhumancia de la maravillosa ánima viva Oh, profunda, variante y fugaz Que floreces en vetas luminosas Perfumadas de esencia espiritual Ánfora de caudalosas perlas en murmurio De blancas nieves y de rojas flamas Ánfora de tempestades y constelaciones De suaves lluvias y silbantes rachas Ánfora de sonoras cadencias De crujiente espuma, cascabel marino De místicas hostias y de miel pagana No hay un tesoro que supere el tuyo En abundancia de oportunas galas Para quimeras y revelaciones Grandes historias y leyendas magnas No hay un tesoro que supere el tuyo Vertiginoso para la elocuencia Inagotable para la ilusión Lírico para el numen romancesco Y musical para el divino amor Por tu vocero el invisible espíritu Se glorifica en vívidas ofrendas Su lira tañen las carnales fibras Y el corazón henchido se desborda En sublimes poemas Por ti sobre el bronce triunfal de los escudos Brotan rosas trágicas Cuyo fragante olor de sangre noble Blasonó las estirpes y las razas Por ti en las verdes pupilas de las fieras Las sombras de los ímpetus salvajes Se trocaron en húmedas estrellas Por ti se abrió de muchas rocas duras El regazo feraz en el dulce licor de sus vertientes Se confortó la esperanza mortal Yo no sé en qué fanática, fantástica materia Al escultor de la progenia humana Le plugo modelar la estatua mía Que no ablanda la luz de las audoras Ni el oscuro crepúsculo marchita Pero si alguna vez mi corazón Abre a la vida su raudal interno Si se doran mis áridas llanuras Y se pueblan de esquifes mis océanos Si se viste de estelas fulgurantes La nebulosa noche de mis piélagos Y las alas sin sol de mis pendones En raudas ondas flotan a los vientos Si gorjean mis pájaros Será cuando en la extraña de un sacro silencio Sobre la loza de mi tumba viva Choque su llama tu rayo de fuego A la palabra Elegía crepuscular El viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Azulmente silenciosas Y azulmente solitarias Anónimo pasajero Fugaz en todas las patrias En las misteriosas selvas Y en las grutas oceánicas Viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Tu rozo sobre mi frente Tiene la misma eficacia De la luna entre las ruinas De los óleos en las llagas Y de las claves que aflojan El cordaje de las arpas Tu fresco soplo Serena la exaltación de mi alma Fosca de llamar sin nombre Y esperar sin esperanza Por haber nacido póstuma Dentro de su propia lápida Viento suave del crepúsculo Que cruza sin decir nada El transitorio paréntesis Suspenso en la sombra vaga Cuando enmudecen las cosas O todavía no cantan Cuando de los rojos soles Padilidecieron las flamas Y las nocturnas estrellas Están todavía pálidas Si yo supiera estar triste Yo me desharía en lágrimas Para que así me bebieran Las caricias de tus ráfagas ¡Qué lindo renunciamiento! ¡Qué liberación beata! Viento suave del crepúsculo Si tus brisas me acabaran Azulmente silenciosas Y azulmente solitarias Viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Los finales, ¿no? A ver, a ver, sigan Los finales, ahí los finales Ella los trabaja de una manera especial A ver Heroica Yo quiero Un vencedor de toda cosa Invulnerable Universal Sapiente Inaccesible Inaccesible y único En cuya gracil mano Se quebrante el acero El oro se diluya Y el bronce En que se funden Las corazas El sólido granito De los muros Las rocas Y las piedras Los troncos Y los mármoles Como la arcilla Modelables sean A cuyo pie Sin valla Y sin obstáculo Las murallas Amenguen Se nivelen los pozos Las columnas Se trunquen Y se abran De par en par Los pórticos Que posea La copa De sus labios El licor De la vida El virus De la muerte La miel De la esperanza Las beatas Las beatas Obleas Del olvido Y del divino amor Las hostias sacras Que al erótico Influjo De sus ojos Se empañen Los cristales La nieve Se calcine Se combustione El seno Virginal De las selvas Y se empenache Con ardientes Ascuas El corazón De la rebelde Fémina Que al rayar De su testa Iluminada Resbalen De las frentes Las más bellas Coronas Los lábaros Se borren Repliegue Sus sexinias La faz Del estandarte Y vacilen Los símbolos Ilustres Sobre sus pedestrales Yo quiero Un vencedor De toda cosa Domador De serpientes Encendedor De astros Trasponedor De abismos Y que rompa Una cósmica Afonía Como el derrumbe De una inmensa Torre Con sus cien mil Almenas De cristales Quebrados En la bóveda Infinita Cuando el gran Vencedor Doble Y deponga Cabe Mi planta Sus rodillas Ínclitas Hacia la noche Oh noche Pues yo tendría Una palma Futura Desplegada Sobre el gran Desierto Si tú me das Por una sola Noche Tu corazón De tercio Pelo Negro Y yo al compás De su morena Sangre Canto Con las ondas Beatas El sacro silencio Mi canto Será vivo Solo por el deseo De serenar La cotidiana Angustia Oh noche Yo te quiero Sin el fulgor De luminosos Astros Sin marinos Clamores Y sin la voz Que finge En los cráneos Sonoros El rumor El rumor De los vientos Oh dulce noche Mía Oh dulce noche Aunque el glorioso Pájaro del alba Rompa después Mi lapidario En sueño Un polvo De inquietud Arda En mis ojos Y me ve Eseas De nuevo Solo una palma Antigua Replegada Sobre el gran desierto ¿Alguien puede leer El de Alejandra? Las quimeras Sangre Bullente De las bocas rojas Sangre Que brilla Y en recontos Vaso Se retrae Cuando Fervientes Labios Se avecinan Paladar Calcinado Lengua De fuego Que lleva El peregrino Bajo el sol Meridiano Del desierto Y cuya sed No aplacan El límpido Raudal De los oasis Y el dulce Jugo De los cocoteros Collares Desatados Lasias Guirnaldas De los brazos Quietos Ceñidores De amor Nunca prendidos Para estrechar Los cuellos Ofrendarios Y los torsos Solicitos Cuenca De las pupilas Curioso De figuras Ebrias De perspectivas Deslumbrantes Conturbadas Por blondos Espejismos A donde Fácilmente Se borran Los mirajes Como en el mar La curva De las olas Y la fugaz Y la fugaz Estela De las naves Placa De oro Para el son Propicia Fibras De acústica Sonora Por donde Ruedan Todas las palabras Sin imprimir Sus líricas Rapsodias Campana Muda Muda De los corazones Cosas Rebeldes También Como vosotros Más de una vez Las manos Me tendieron Más de una vez Rieron En los labios Y se Hizo En cálidos Aromas La brasa De sus rojos Fincienciarios También Como vosotros Mirándome Mirándome Gozosas Las pupilas Que rayaron En tórridos Incendios Con brillo De furgentes Pedrerías Más seguí Torbamente Y tristemente Porque también Me ungieron En mal hora Con sedes Y ambiciones Sobrehumanas Con deseos Profundos E imposibles Y voy Como vosotros También Inaccesible E impotente Cargando Con la cruz De la quimera Ajustada A la cien Ardua Corona Sin poder Claudicar Y sin Tocar La carne De la vida Jamás 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 Invocación Oh noche Embriagadora Hecha de soledad Y de desesperanza Que brindas En tu copa De azabache Y de estrellas Sobre la tierra Ardiente En quietud Derramada Noche De las delicias De las delicias Mudas Y negativas De que gozan Los muertos Vivos Como fantasmas Abrochando En la sombra Su carnal Vestidura Marchita De enflorar La fiesta La fiesta Meridiana Noche 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 Infinita Rincón De los Olvidos Perdón De penitentes Que nunca Hicieron Nada Más Que cargar A solas El pesado Madero Sobre Sobre la Ligereza Cautiva De sus Alas Te espero Día a día Para esconder Mis horas En la paz De tu lápida Cuando las Ondas Vivas Su vibración Aquietan Bajo la fuerza Ignota De atávicos Nirvanas Y en imposibles Soplos El numen Secular Su inspiración Levanta Del fondo De los tiempos Para siempre Extinguirlos Aunque la rueda Cósmica Traiga Sus añoranzas Yo no sé Lo que dice Tu boca abierta Y muda Al que doró Su tienda Con oro De esperanza Pero yo sé Que sabes Con armoniosa Ciencia Tenderte Suavemente Sobre el alma Cansada Tu voz Dice en silencio Tu eternidad Futura La rúbrica Del fin Está En tu Oscura Mancha Aunque a besarte Vengan En sus carros Sonoros Con sus Aureolas Rubias Las doncellas Del alba Todavía los Mundos Relucen En la bóveda De tu urna Sagrada Un viejo Tesorero Se ha dormido En los tiempos Y ha olvidado En tu fondo Sus últimas Alajas Dale A los benditos Que todavía Sueñan Tus Áureas Lentejuelas Y tu Hostia De plata Y a mí Que te deseo Inextinguible Y única Dame la eternidad De tu silencio Oh Hermana Bueno Continuamos Con la biografía Como se puede Reflejar En los poemas Porque habla De cuestiones De la beatitud Y todo eso Ella vivió En una época Que fue finales Del siglo XIX Y principios Del XX Una época De cambios Y se pasó De una excesiva Libertad A la represión En la expresión De sentimientos La vestimenta Recatada Y la sexualidad Vivida con culpa El Estado Impuso La ética El trabajo La educación Y sobre todo La virtud La vida De los niños Y las mujeres Se redujeron Al ambiente familiar Por lo que Puede desprenderse De su poesía Se puede decir Que María Eugenia Llegó a ser Una mujer extravagante Segura de sí misma Y por sobre todas Las cosas Con un talento especial Para la literatura Sobre todo Para el género lírico De niña María Eugenia Como tantas mujeres De su época No asistió A colegios públicos Ni a colegios particulares Y la enseñanza Que recibió Fue en el hogar Y en algún tiempo Con profesores particulares Ella aprendió Alemán Inglés Francés Y piano Piano Lo estudió Con un tío suyo Que es el músico León Ribeiro Y ella llegó A realizar Composiciones De sus músicos Más admirados Que eran Chopin Y Wagner También llegó A sorprender Con composiciones musicales Ella fue Pianista De cierta fama Que intervino En actos públicos Como concertista Entre 1895 Y 1910 Dicen que La mayoría De sus composiciones Se han perdido Y solo quedan Dos o tres De la menor importancia También ella Tomó estudios De pintura Con su tío Julio Freire Que era un pintor Formado con Artistas florentinos Y dice que era Una excelente Dibujante Y retratista En el año En 1884 Su padre Se trasladó A Brasil Por cuestiones Económicas Y falleció Años más tarde Dicen que En circunstancias Extrañas Y eso Obligó a que Su hermano Carlos El hermano De María Eugenia Se fuera a trabajar Para sostener A la familia María Eugenia Se quedó Al cuidado De su madre Que era Enferma De los nervios Ponen entre comillas Con quien No se llevaba bien Ella recibió De la literatura Influencias De la Martín Becker Heine Y dice que Su primera presentación Pública Fue la lectura De un monólogo Del que he extraído Esa parte En el festival De club católico En Montevideo Y tenía 18 años Ella En él Ella denotaba Su rebeldía Planteando las dificultades De ser poeta Y mujer Y dice que Sus primeros versos Aparecieron publicados En diversas revistas De la época Como Rojo y Blanco La Revista Nacional De Literatura Y Ciencias Sociales Y la revista Que es una revista Dirigida por Ya lo conocemos Que me parece Que lo hemos traído En Poesía más poesía A Julio Herrera Y Reisi Parte de su producción Inicial Fue recogida Posteriormente Por Víctor Arreguine En colección De poesías De Uruguay En 1895 Y por Raúl Montero Bustamante En el Parnaso Oriental En 1905 Parra del Riego Incluyó Doce de sus poesías En antología En antología De poetisas Americanas En 1923 Bueno Ella hizo una selección En vida De 41 poemas Que pensó primero En publicar Con el título De Fuego y Mármol O Las Islas de Oro Pero que luego Se definió Como La Isla De los Cánticos Pero no pudo Culminar la edición Antes de morir Ya enferma Se lo encargó A su hermano Carlos Vaz Ferreira Que fue la publicación De La Isla De los Cánticos Que apareció En 1925 Su hermano diría Mi hermana Dijo En tal ocasión Carlos Vaz Ferreira Proyectaba Desde muy joven Publicar Un libro En libro Sus poesías Pero no se decidió Nunca hacerlo En parte Por su temperamento Al que era más grato Lo imaginado Que lo realizado En parte Porque le repugnaban Ciertos aspectos De la publicidad Lo que hacía Fácilmente Era dar copias De sus composiciones A personas amigas O a quienes Se las solicitaban Para publicarlas En periódicos O revistas Así fueron conocidas Desde el principio Y ejercieron Su influencia Últimamente Sin embargo Había llevado Más adelante Su proyecto Había hecho Preparar La composición De un folleto Con una selección De poesías Y aún Había empezado La corrección De las pruebas Que tuvo Que interrumpir Por la grabación De su enfermedad Entonces Convenimos En que yo Le ayudaría Para la parte Material De esa corrección Si mejoraba Y para el caso De su muerte Me pidió Que yo publicara El libro Es el presente Es el presente Las poesías Que contiene Son exactamente Las que ella Había elegido Si bien No estoy tan seguro En cuanto al orden Bueno Como vemos Hay informaciones Contradictorias En su biografía Porque una parte Carlos Va Ferreira Habla de esa situación Donde ella No publicaba Pero luego vemos Que también hubo Una ocultación Por parte De él De parte De la obra De ella Entonces hay Como una contradicción En la información Que ha recabado Pero vemos Que claro La realidad muestra Que hay poemas Que se ocultaron Durante tiempo Seguimos En la segunda ronda Vamos a ir Desvelando después Algunas cuestiones De su biografía La rima vacua Grito de sapo Llega hasta mí De las nocturnas charcas La tierra Está borrosa Y las estrellas Me han vuelto Las espaldas Grito de sapo Mueca de la armonía Sin tono Sin eco Llega hasta mí De las nocturnas charcas La vaciedad De mi profundo hastío Rima con él El dúo de la nada La estrella Misteriosa Yo no sé dónde está Pero su luz Me llama Oh misteriosa estrella De un inmutable Sino Me nombra Con el eco De un silencio Divino Y el luminar Oculto De una invisible Llama Si alguna vez Acaso Me aparto Del camino Con una fuerza ignota De nuevo Me reclama Gloria Quimera Fénix Fantástico Oriflama O un imposible amor Extraño Y peregrino Y sigo eternamente Por la desierta vía Tras la fatal estrella Cucha atracción Me guía Mas nunca 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 A revelarse Llega Pero su luz Me llama Su silencio Me nombra Mientras mis torpes brazos Rastrean En la sombra Con la desolación De una esperanza ciega Historia póstuma Todo me lo diste Todo El ritmo azul De las cunas En cuentos maravillosos Los hados De suaves músicas Las palabras melodiosas Divinas Como el silencio Las rosas De nieve Y oro Perfumadas De secretos Las albas Anunciadoras De los venturosos Días Enchidos De primaveras Refulgentes De sonrisas Las pálidas Nebulosas De los cielos Taciturnos La soledad El olvido Y la paz De los sepulcros Holocausto Te grantaré Te grantaré En tu horna Mi vieja rebeldía Si sabe combatirme Combatirme La ciencia De tu mano Si tienes La grandeza De un templo Soberano Ofrendaré Mi sangre Para tu idolatría Naufragará Naufragará En tus brazos La prepotencia Mía Si tienes La profunda Fricción Del océano Y si sabes El ritmo De un canto Sobrehumano Silenciarán Mis arpas Su eterna Melodía Me volveré Paloma Si tu soberbia Siente La garra Vencedora Del águila Potente Si sabes Ser feculto Seré tu floración Y brotaré Una selva De cósmicas Entrañas Cuyas salvajes Frondas Románticas Y uranias Conquistará Tu empeño Si sabes Ser león Regreso He de volver A ti Propicia Tierra Como una vez Surgí De tus entrañas Con un sacro Dolor De carne Viva Y la pasividad De las estatuas He de volver A ti Gloriosamente Triste De orgullos Arduos E infecundos Con la ofrenda Vital Inmaculada No sé Cuando labraste El signo Mío El crisol Armonioso De tus gestas Donde estaba Donde la proporción De tus designios Tú Me nombraste Fantásticamente Con la quietud De la serena sombra Y el trágico Fulgor De las borrascas Tú Me brotaste Caprichosamente Alguna vez En que se confundieron Tus potencias En una sola ráfaga Y no tengo camino Mis pasos Mis pasos Van por la salvaje selva En un perpetuo Afán contradictorio La voluntad Incierta Se deshace Para tornasolar La fantasía Con luz Y sombra Con silencio Y canto El miraje Interior Dora Sus prismas Mientras Mientras que Siento Desgranarse Afuera Con llanto Musical Los surtidores Siento Crujir Los extendidos Brazos Que hacia El materno Tronco Se repliegan Temor Fatiga Solitaria Angustia Y en un perpetuo Afán Contradictorio Mis pasos Van Por la salvaje Selva Si pudiera Desatar Un día La unidad Integral Que me aprisiona Tirar Los ojos Con los astros Quietos De un lago Azul En la nocturna Onda Tirar La boca Muda Entre los cálices Cuyo Ferviente Aroma Sin destino Disipa El viento En sus alas Flotantes Darle El último Adiós Al insondable Enigma Del deseo Cerrar El pensamiento Atormentado Y dejarlo Dormir Un largo Sueño Sin clave Y sin Fulgor De redenciones Alguna vez Me llamarás De nuevo Y he de Volver A ti Tierra Propicia Con la ofrenda Vital Inmaculada En su Sayal Mortuorio Toda Envuelta Como en una Bandera Libertaria Tu rosa Y mi corazón Antes que entre tus labios Antes que entre tus labios y mi oído El ciprés del silencio Largo y mudo Alce su quieta cima De tu palabra en el cristal sonoro Dame una roja rosa Que será por tu lirismo y tu carne fragante Rosa de amor humano Y rosa mística La prenderé en mi pecho Sobre la palpitante rosa mía Y del perpetuo beso El tibio roce Esparcirá 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 Sus perfumadas ondas Hoy 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 Ebria de aroma Me será brindada La belleza infinita Y en mi larva fugaz Cuando se apaguen Cuando se apaguen los armoniosos éxtasis Envolverán las perfumadas ondas En su mortaja amante Y siempre viva Dame una rosa Antes que el ciprés Largo y mudo Entre nosotros Alce su quieta cima Vaso furtivo Por todo lo breve Y frágil Superficial Fugitivo Por lo que no tiene bases Argumentos Ni principios Por todo lo que es liviano Veloz Mudable Y finito Por las volutas del humo Por las rosas De los tirsos Por la espuma De las olas Y las brumas Del olvido Por lo que les carga Poco a los pobres Peregrinos De esta Transhumante tierra Grave Y lunática Brindo con palabras Transitorias Y con vaporosos vinos De burbujas Centelleantes En cristales Quebradizos Voz del retorno Nadie le queda Al náufrago Ya nada Ni siquiera Da dulce Remembranza De un viejo Sueño vano Ni la marchita Y frágil Ala de una quimera Que al estrecharse Deja su polvo Entre la mano La medianoche La medianoche Es tarde Y el alba Fue temprano Y el orgulloso día Le dijo al sol Espera Quien sin besarla Aspila la flor De primavera Pasa como una sombra Por el jardín humano Violetas De los prados En el solar Fragante Rosas De los pensiles Rojas Y perfumadas Que al pasajero Abrieron Su misterioso Broche El náufrago Retorna Como una sombra Errante Sin una sola Estrella De flámulas Doradas Con que alumbrar El fondo De su infinita noche Ave Maldita Dos nidos Con mis cabellos Tejí en mis sienes Y en ellos Se vino a posar Un día De tu boca El ave roja Pérfida madre Alegría De mi incurable Congoja Y en vano Olvidar Quisiera Lo que fue Mi vida entera Que tus besos Maldecidos Como vampiros Sedientos A mis sienes Suspendidos Me chupan Los pensamientos El de Alejandra Por si lo puede leer Alguien Ojos de mariposa Como baten Como baten Sin cesar Sus negras alas De tus grandes ojos Bellos Las inquietas mariposas Mientras brillan Encendidas Sobre el jaspe De sus galas Tus nostres Nostalgias infinitas Y tus ansias Pesarosas Quisieran Para posarse La efigie De tus quimeras Y tras ella Y tras ella vanamente Zigzaguean Intranquilas En el espacio Que abarcan Semejan Dos prisioneras Que sujeta El luminoso Prendedor De tus pupilas Nací en la luz Nací en la luz Nací en la luz Nací en una selva exótica De mieles Bébeme 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 gota Que la red seca Y vacía No te atreviste No te atreviste A arrojar Entre la arena Y las olas Existen dos cosas solas Morir O matar Alma mía Que traes la red vacía De las orillas del mar Veintinueve Al azar El destino Me pone en el camino Sus pupilas serenas Y entonces De mis penas Lo miro Placentero Seguir su vía Dichosa El silencioso Bando Tal El sepulturero Deja el muerto En la fosa Y se aleja Cantando Bueno, continuamos La última parte De la biografía Tras el fallecimiento De su hermano Carlos Vaz Ferreira En 1959 Salieron a la luz Gran parte De la obra De María Eugenia Vaz Ferreira La otra isla De los cánticos Que ella dejó Un libro Para publicar Que después Se publicó Este otro Fue publicado Con manuscritos Inéditos También escribió Ella en vida Tres obras teatrales Estrenando Estrenadas En el teatro Solís La piedra filosofal En 1908 Los peregrinos Los peregrinos En 1909 Resurrecí En 1913 Y dice que En 1912 La orquesta nacional Dirigida por Luis Sambucetti Estrenó en el teatro El poema El poema sinfónico Dulce misiva Contexto Y música De la poeta Su poemario Fuego y mármol Permaneció inédito Hasta su publicación Póstuma En obras completas En 1966 En él Ella expresa La fuerza Del impulso erótico Contrapuesto A la pureza Que le parece Un sinónimo Disfraz De la frialdad E indiferencia sexual Que se exige A la mujer honesta Ideas recurrentes Y esencial En la poética De María Eugenia Abad Ferreira Dice que En vida ella Cuando se creó En Montevideo La Universidad De Mujeres Ella aceptó Los cargos De primero secretaria En 1912 Y posteriormente En 1915 De profesora De literatura Dice que La labor administrativa Le pareció rutinaria Y desagradable Pero la de profesora La desempeñó Con mucha dedicación Dice que Era una clase De enseñanza secundaria Pero ella La dictaba Como una clase De facultad Dice que Tenía explicaciones Propias Y también Había hecho Una previa lectura Personal Y directa De todos los autores Ella tenía relación Con la poeta Que hemos visto También en Poesía más poesía Con Delmir Agustini Y dice que En 1903 Esta poeta Le había dedicado Un poema En la revista Alborada Dice que Por su inédita Forma de tratar El amor Y sus versos Que habían despertado Mucho interés Y polémica En el ambiente Intelectual Del siglo XX Ellas mantuvieron Una cordial amistad Durante toda su vida Dice que María Eugenia Compuso obras dramáticas Como La piedra filosofal Y Los peregrinos Ya estrenadas En los años 1908 Y 1909 Dice que El 2 de febrero De 1914 En el festival Aeronáutico Del centro nacional De aviación Se transforma Ella en la primera Uruguaya En subir a un avión Y sobrevuela Los alrededores Del hipódromo De Maroñas En Montevideo Dice que María Eugenia Obtuvo un gran éxito En los salones burgueses No solo por su poesía Sino también Por sus composiciones Musicales Se describía Como melancólica Rara Ingeniosa E irresistible Por su inteligencia Y hay quien Incluso la comparaba Con Oscar Wilde Por su capacidad De invención Y agilidad En la respuesta Bohemia Irreverente Dice Que pese a que Estaba mal visto Que una mujer Saliera sola Por la calle Ella lo hacía Y dice que Se divertía Y se sentía libre No le interesaba El qué dirán Y que a menudo Salía sin sombrero Que ese gesto Era impensable Para una mujer de bien Y dice que En una fiesta Cuentan que llegó A aparecer Con un zapato De cada color Y que Afirmando Dice que Ante el asombro De los testigos Que dice Que yo no soy Un pajarito No debo mover Mis dos pies Al mismo tiempo Por esa idea Así un poco Extrambótica Dice que Cuando se disponía A hacer una selección De sus mejores poemas Con vista a una edición María Eugenia Cayó gravemente Enferma Y tuvo que abandonar El proyecto Su estado de salud La obligó A abandonar La universidad En 1922 Acogiéndose A la ley De jubilaciones Tras el fallecimiento De su hermano Como se ha reseñado Anteriormente Su obra Su obra fue publicada La isla De los cánticos Escrito en 1924 Refleja La singularidad De la autora Una síntesis Del romanticismo Tardío De Heine Y Gustavo Adolfo Béquer Ella fue integrante De la generación Del 900 Y participó Del apogeo Del modernismo La poeta Gabriela Mistral Habla de ella La proclamó Como la maestra De todas nosotras Testimonios Y leyendas Hablan de María Eugenia Vaz Ferreira La describen Como una persona Anticonvencional Trasguesora Bohemia Extravagante Y desaliñada Era también Una persona Sociable Que concurría En el club Uruguay Y estaba en contacto Con intelectuales Del país Y también En el exterior Señalan Que padecía De una enfermedad Nerviosa Hablan de Que era maníaco Depresiva En los últimos años De su vida Que Reseñan Que no le impidieron Escribir Fue ingresada En un centro De salud mental En Montevideo Y dicen Que la medicación Le provocó Un fallo renal Ella falleció El 20 de mayo De 1924 Y tenía 48 años A un mes De su fallecimiento Tuvo lugar Un homenaje Multitudinario En el salón De actos públicos De la universidad Hoy Paraninfo La universidad De Paraninfo En el que Entre muchos otros Participaron Personajes Como Emilio Frugoni Francisco Sinca Juan Zorrilla De San Martín Y dice Que ese mismo año La revista Pegaso Publicó Una edición Homenaje Con poemas Inéditos De ella Que participaron Osvaldo Crispo Acosta Pedro Miguel Obligado Emilio Frugoni Guzmán Papini Carlos Sabat El Casti Entre otros El libro La isla de los cánticos Que es el primer libro De poemas Que es el único Que se publicó Bueno Después de Que ella Que ella recopiló Se reeditó En 1956 En la colección Clásicos Uruguayos Biblioteca Artigas Con prólogo De Esther de Cáceres Que fue Una alumna suya La casi totalidad De su obra No se conoció Hasta 1959 En ese año Su amigo Emilio Oribe Reunió Y prologó Las páginas Que María Eugenia Había desechado Al estructurar La edición De 1925 Y le pusieron En nombre La otra isla De los cánticos Con un total De 71 poemas La Biblioteca Nacional Con la dirección De Arturo Sergio Vizca Realizó Una exposición Homenaje Al cumplirse 100 años De su nacimiento En 1986 Hugo Verani Publicó Las poesías Completas Con textos Hasta entonces Inéditos La obra De María Eugenia Faz Ferreira Ha sido musicalizada Posteriormente Por varios autores Y autoras Y el sillón De María Eugenia Es uno de los 19 sillones En la Academia Nacional De Letras De Uruguay Dice que fue La primera mujer En Uruguay Que cantó Sus deseos Y sus angustias Sin exageraciones Abriendo camino En castellano A la poesía femenina A través de su obra Desafió La dominación masculina Y fue libre De expresar El dolor De la soledad Y las restricciones Que se imponían A la condición De mujer Ante esa sociedad Patriarcal De la época Si queréis Leemos la tercera ronda Y ponemos El broche final A esta poeta Emoción Panteísta Señor Te diré Que la sabrosa Belleza De esa Tu carne Pálida Me hace Llenar De amor Llorar De amor Lloro Por la magnolia De mi cara Por esa cara Que está Desnuda Sobre tu Talio En flor Laureando Con tu gracia Mi gloriosa Tristeza Con hojas De tus ojos De cambiante Verdor Vas hasta el fondo Arcano De mi naturaleza Por todos Mis jardines Y siempre Y siempre vencedor Señor Quizás tú eres Suavemente fuerte Quizás tu cáliz Dona constelación De muerte A tiempo Que florece Su espléndido Fervor También También yo soy Ambigua Por eso Es que te siento Y lloran Cuando abres Bajo mi pensamiento Mi aurora Y mi crepúsculo Su rocío De amor Cuando esperaba De mí Cuando esperaba De mí El tiempo Se iba Ligero Hoy Que no puedo Esperar No me voy Nunca Del tiempo Versos Pides Que vuelva Minumen Sobre tu página Blanca Me volveré Mariposa Para unirme A tu esperanza Y aunque El afán De esta noche En ti Se extinga Mañana Hacia el infinito Estrechos Irán En la misma Ráfaga El soplo Gris De tu olvido Y el polvo Azul De mis alas Yo quisiera saber Lo que pasa por tu mente Yo quisiera saber Lo que pasa por tu mente Yo quisiera saber Lo que pasa por tu mente Cuando cruza el tropel De los raros Hechizos El que agita Y alumbra La pálida Frente Coronada De negros E indómitos Rizos Cuando Enciéndese Y brota La chispa Febea Con que Sella su imagen Tu anhelo Gigante Cuando Nace Y profunda Germina La idea Tal Que vence Y sacude La sien Palpitante Cuando Miro En tu rostro La huella Que imprime Con sus ansias secretas Un alma Que piensa Y el aliento Febril De tus labios Reprime La palabra Que miare En la boca Suspensa Y te yergues Y pliegas El ceño Altanero Al influjo Pujante Y anda De los bríos Que desatan Al aire Cual flechas De acero De tus cejas Viriles Viriles Los arcos Bravíos Cuando Viene El ensueño Fantástico Y hondo A verter En las sombras Un rayo Potente Y despierta La aurora Que duerme En su fondo Como el sol En la cuna Triunfal Del oriente Yo Quisiera mirar El destello Radiante De ese extraño Fulgor Que en tus ojos Oscila Impregnarme De luz Y vibrar Un instante En el brillo Inmortal De tu negra Pupila Oda A la belleza Oh belleza Que tú seas Bendita Ya que eres Absolutamente Pura Ya que eres Inviolada Límpida Firme Sana E impoluta Fuente De la divina Complacencia Oasis Infinito Que prodigas Los éxtasis Beatos Y las románticas Contemplaciones Adonde quiera Que tu signo Luzca Adonde quiera Que la esencia En carnes Emerge De tu galla Fantasía Una gloria Serena Y luminosa Una Afección Profunda E inefable Eres el cauce Pródigo Surtidor De armonía Quisol De místicas Depuraciones La beta Te acusen Mitos Te ilumina El prisma El prisma Inmortal Lo afecunda La tempestad La tempestad Las postestades Cuando las fórmulas De las fórmulas Hostia de amor De las fórmulas Que en mi noche Sombría Tu disco Asomas Milagrosamente Ya que en la onda Muda de mi ambiente Palpitó Tu recóndita Armonía Y planeó Sobre mi Melancolía La púrpura De tu sangre Ya que tienes En mi Potencia Suma Detén Frente a mi Banco Solitario La antorcha De tu lírico Esplendor Y haré Que mi existencia Se consuma De rodillas Al pie De tu incensario En una eterna Comunión De amor El centinela Es de junio La medianoche Impía Y volvemos En ronda De alegría A la dorada Claridad Del cielo Despertando Las calles Silenciosas Con nuestras Risas Desonantes Glosas Bajo las Togas De algo Terciopelo Y riendo Y cantando A la aventura Nos cruzamos Con una Mancha Oscura Que azota Sin cesar El crudo Viento Es la silueta Del guardián Nocturno Que nos mira Con ojo Taciturno Como la Sombra Del remordimiento Bueno y hasta aquí La biografía También Decir que Hay algunos enlaces Que he encontrado De Bueno De obra De ella Que se pueden ver Manuscritos Y creo que está ahí La obra completa Y también Algunos poemas más Que pueden ir a la revista Que he encontrado Así que bueno Hasta aquí La gran poeta María Eugenia Baz Ferreira Muy bien Muchas gracias A vosotros Bueno Pues seguimos El próximo día Aquí Poesía Más poesía Más poesía Más poesía Más poesía Más poesía Un saludo Chao Adiós Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios profesionales cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación continua En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios